Transvida Quiero darle gracias a todas y todos, porque hay también caballeros, por estar acá. Es un momento súper especial para Transvida. Es después de 6, 7 años de caminatas, de diálogos, estamos acá inaugurando nuestro local físico. Siempre hemos estado unidas y bueno, pues esta es la respuesta de ese trabajo, de esa insistencia, de la colaboración de todas, de la sororidad entre todas, del esfuerzo también de personas que nos han colaborado. La Defensoría desde hace bastantes años ha venido teniendo una relación estrecha con las organizaciones trans y hemos venido trabajando con ellas en procesos de capacitación, en procesos de empoderamiento y de atención individualizada también cuando ellas así lo han requerido. Bueno, y vemos con gran satisfacción el surgimiento de la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil, en este caso de la población trans y este local que se inaugura hoy es una esperanza del mejoramiento de la calidad de vida para esta población. Aquí van a tener y están teniendo ya posibilidad de encuentro, de análisis de sus situaciones, de educación, de salud, de empleabilidad. Es decir, el avance de las condiciones para vivir en igualdad de condiciones del resto de la población. Todos sabemos que es una población de las más discriminadas, con mayores vulnerabilidades. Y la verdad que estamos muy satisfechos en la institución y vamos a continuar dándoles acompañamiento en todas las necesidades de capacitación y asesoría jurídica y social que puedan requerir estas organizaciones. Quiero agradecer porque hay compañeras de Heredia, hay compañeras de Alajuela, hay compañeras de Cartago, eso demuestra nuestra voz, eso demuestra nuestro trabajo, el que estemos todas aquí no es casualidad. Y pues bueno, decirles que la felicidad es inmensa porque siempre lo soñamos y aquí estamos, es una realidad. Pasamos de las palabras y de los sueños a un local físico y pues el año pasado cerramos con broche de oro. Tuvimos el apoyo del INAMU y el IMAS y salió el primer grupo de 35 mujeres trans que llevaron formación humana, donde se tocaron muchos temas que a todas nosotras lo vivimos diario. Todas las personas somos discriminadas, somos estigmatizadas, perfecto, pero la población trans, las mujeres trans somos todavía el doble y el triple. Pues bueno, es un gran logro puesto que todas las que estamos aquí nos conocimos en una esquina, nos conocimos en la noche, fuimos ese paño de lágrimas y fuimos esa maná de lobas que nos lamíamos cuando alguna compañera la golpeaban, cuando alguna compañera era detenida. Pues hoy día hay una voz, hay una voz, se llama Transvida. Transvida es la puerta para que las mujeres trans en Costa Rica tengan todos los accesos, como cualquier persona a educación, a salud, a trabajo, a que seamos reconocidas con nuestra identidad, en nuestras cédulas, con nuestra imagen, con nuestro nombre. En realidad ha sido un proceso, ha sido toda una aventura empezar desde que no teníamos ni a dónde reunirnos, no teníamos un local de nosotras, hasta ahora tener un espacio tan grande, donde seamos tantas chicas que todas venimos con la misma esperanza de salir adelante, con la misma esperanza de tener una vida digna, de tener un espacio en esta sociedad, de ser ciudadanas de primera categoría, estudiadas y ocupar cargos importantes en la sociedad, porque eso es lo que aspiramos, queremos cumplir nuestras metas, queremos cumplir nuestros sueños y Transvida es esta herramienta necesaria para empoderarnos a nosotras como mujeres. Este proceso de formación humana nos ayudó a socializar más allá de una esquina, donde es 100% comprendible, de pronto las personas que no están en la calle no entienden por qué era esa rivalidad, pero era el único espacio que teníamos y eran 4 o 5 horas de la noche para hacer la plata, la casa, la luz, el teléfono, el perro, el gato y todo, y no había tiempo para hablar para nosotras, no había tiempo para contarnos cómo nos sentíamos, no había amistad, éramos competencia, eran nulos los sentimientos, no me importaba cómo se sintiera aquella porque yo estaba por lo mío y Transvida viene a ser ese espacio seguro, cálido para todas y cada una de las que estamos acá. La lista del MEP aumentó, comenzamos con tres compañeras que querían estudiar, y siete, entonces un grupo que comenzó con tres chicas que dijeron de yo quisiera retomar los estudios y gracias a Camila Schumacher, que fue esta persona que amarró el grupo, pues bueno, que sean 27 compañeras que hoy se estén alfabetizando, eso es un orgullo, ninguna institución lo había hecho antes, nadie había logrado esta unión entre nosotras. Todo empezó con la iniciativa de tres chicas que teníamos en nuestra asociación, que querían retomar sus estudios, empezamos con estas tres chicas y gracias a la ayuda de nuestra asistente técnica, que es Camila Schumacher, ella fue la que movió todos los contactos que ella tenía en lo interno del MEP para poder contactar desde lo más bajo hacia lo más alto, ya hablando con la ministra de Educación, para que ellas pudieran entrar, pero ya validando su conocido como, porque obviamente ellas querían retomar sus estudios, pero que se les respetara su identidad de género. Entonces, por medio de esa alianza que hicimos con el ministerio, ellos nos permitieron que ellas se reintegraran al ciclo lectivo y de ahí se fueron integrando poco a poco todas las demás. En este momento tenemos 10 chicas que van para bachillerato y 17 chicas que están cursando el tercer ciclo. Entonces, ha comenzado desde lo poco hacia lo más. Obviamente ha costado porque a nivel administrativo nos pusieron trabas, ya que ellos dijeron que eso podría prestarse para malos entendidos a la hora de registrar notas, a la hora de entregar títulos y a la hora de falsificaciones de identidades. Entonces, ¿cómo resolvimos esto? Sencillamente, o sea, dándole la identidad a cada una de ellas. Y creo que parte de que reconozcamos de que somos mujeres, somos una misma dentro de nuestras diferencias, pues bueno, respetando siempre lo que cada una quiera, decida, como lo hablamos en la construcción, no todas quebran hormonas, no todas quebran operarse. Y siempre tocamos el tema de la construcción de género para liberarnos de esa presión que la sociedad dice, lo que somos o lo que tenemos que hacer. Pues el MEP, el que nos estén facilitando de alguna manera la alfabetización, hacer la incidencia política en el Ministerio de Trabajo y que se comprometiera la oficina de género en ayudarnos, en hacer un mapeo, en meternos en un proyecto para incentivar empresas que contraten a personas trans. Pues bueno, creo que eso es seña de que vamos caminando, de que vamos bien, de que se valen todos los sentimientos, se vale todo el dolor, se vale todo lo que hemos sentido, pero bueno, tenemos que dejar también esa historia atrás, que yo sé que todas estamos en esa búsqueda de luz, de una vida digna. Hemos perdido compañeras en la caminata, en la guerra, han muerto de VIH, han muerto de hambre, han muerto a base del estigma, la discriminación. Y pues nosotras somos esta generación que nos estamos levantando fuertemente, unidas, ya lo entendimos, solo unidas vamos a ser la fuerza. Cerramos también el año pasado de manera muy exitosa, 25 seguros por el Estado para compañeras trans, para que se pudieran ver, nunca habían sido vistas. Y más allá de una prueba, un tamizaje de VIH, que pudieran verle sus dientes, que pudieran verle sus órganos, que pudieran, eso realmente es valioso, que el sistema de salud también sepa que estamos. Y nosotras que nos hemos ido empoderando, no tengamos que andar con gorras, que no tengamos que andar escondidas, tenemos que sentirnos orgullosas de quienes somos. Y tenemos que dejar este discurso de tristeza, discurso de la Magdalena, a todas las personas nos cuesta la vida diaria, y pues somos guerreras, guerreras de la luz, como siempre se lo digo. La institución ha tenido una labor importante de acompañamiento en las mujeres y hombres trans para el reconocimiento de su identidad, y continuamos apoyándolas en todos los problemas de reconocimiento que tengan, porque no ha sido fácil, sabemos que no ha sido fácil, a pesar de que hay pequeños avances, esto requiere también de una capacitación de la institucionalidad pública, no basta a veces con que las autoridades políticas tomen decisiones, sino que estas decisiones deben de llegar a todos los niveles de atención, a todos los funcionarios que atienden las ventanillas, que dan atención en las instituciones, pero lo importante es saber que ya empezamos, que hay un reconocimiento de que esta es una responsabilidad del Estado, y creemos que ahora lo que nos queda es asumir cada cual, las instituciones públicas, la responsabilidad, las instituciones privadas, déjeme decir que con satisfacción vemos también que hay unas empresas privadas que han asumido responsabilidades, por ejemplo, de empleabilidad, de algunos de estos colectivos que tienen más dificultad de acceso al empleo, y nos dice que a pesar de que nos falta mucho camino por recorrer, hay muestras de que hay avances en el país por brindar las condiciones que requieren para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Este local es lógicamente una señal de que se pueden alcanzar las metas y sigamos adelante, cambiemos este país, cambiemos el mundo, hagámoslo mejor, y gracias más bien a todas las que están acá, porque el trabajo que ustedes han hecho realmente no las beneficia solo a ustedes. Todos los cambios que ustedes han hecho en las personas que están a su alrededor, en el país en general, en que la sociedad costarricense vea lo que está ocurriendo, de verdad, gracias. Como parte de este país, gracias. Ustedes están cambiando el país en el que nosotros y nosotras también vivimos, y lo están haciendo muchísimo mejor. Así que gracias. Vieras de que esta lucha que llevamos, ya la llevamos de bastantes años atrás, es una necesidad, no es, que hay que yo me quiero llamar María, no sé qué, no, es una necesidad de yo tener mi nombre Jimena Franco en la cédula, porque es muy incómodo, tanto para mí, como para la persona que está detrás del escritorio. Ejemplo, yo voy a una clínica y aparece, voy a decir un nombre falso, Roberto Sánchez, y tal vez me tengo que levantar yo con una anagua chica, bueno, una anagüita, una blusita y toda pintorriada, y llega la secretaria, ¿Roberto? Y yo, ¿sí? Y ya es como un disgusto para mí, tanto para ella, porque no es la imagen con el nombre de lo que ella está, ella está esperando a Roberto, y ese Roberto nunca va a aparecer, es muy incómodo, entonces yo creo que es una necesidad que ya nosotras necesitamos, y algo que yo no entiendo es eso, yo no entiendo, es decir, qué tan hipócrita es el gobierno, le explico, tengo compañeras que han pagado 300 mil, voy a decir un monto, han pagado 300 mil colones, y tienen su cédula de mujer, llame Marielos, Takatá, es decir, es decir, entonces, la pregunta que yo veo es eso, si usted paga, si le dan su cédula, es decir, no sé, qué pasa, es decir, por qué, por qué esta parte del gobierno, no es más liberal, y dice, ya en Costa Rica, hacemos esto. Ese problema viene desde muy antes, digámosle, y eso empieza en el núcleo de la familia, cuando en general muchas de las chicas, aceptan su identidad de género, sus propias familias son expulsadas de un hogar, por lo cual no terminan estudios, no terminan de ser preparadas, y algunas que sí cuentan con los recursos, llegan a tomar la decisión, de no querer estar como las demás chicas en la calle, pero la misma sociedad cierra esas puertas, entonces es difícil llegar con un currículo, saber que cumplís todos los requisitos, y de pronto cuando ven tu cédula, tu identidad, dicen, no, es que no coincide una cosa con la otra, puede causar problemas también como empresa, porque ni siquiera ellos están seguros, si existe un marco dentro de la legalidad que nos respalde a nosotras, y es que en realidad nosotros tenemos el mismo derecho de cualquier costarricense, y es derecho al trabajo, entonces, la gente que tiende a criticar a todas las personas que están en la calle, no saben que muchas de las personas que están ahí son profesionales, algunas, pues no tanto, pero tampoco depende de ellas, sino de la falta de apoyo de sus familiares. Cuando alguna de nosotras está en un espacio público, está al frente de una cámara, es para hablar por todas las compañeras que no están aquí, la compañera que no sabe escribir, la compañera que no sabe leer, la compañera que no sabe defenderse, por eso es que nosotras elevamos la voz, para que les llegue a ellas, para que ellas salgan de la ignorancia, y salgan y rompan todo esto que durante años, durante décadas, nos han encerrado, trans vida, por eso es trans vida, porque durante mucho tiempo trans fue sinónimo de sida, fue sinónimo de muerte, fue sinónimo de drogas, nosotros venimos, somos la generación que estamos cortando esto, y decimos, no, trans es sinónimo de vida, por eso es trans vida. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos